Estamos de vuelta con más de la emisión estelar de Somos Noticias, agradecemos su sintonía y avanzamos con más información. El partido Avanzada Progresista ofreció detalles en cuanto a las próximas elecciones a realizarse este domingo 24 de julio, en donde serán elegidos los nuevos representantes de Avanzada Progresista para la Mesa de Negociación de la MUD. El partido Avanzada Progresista ofreció detalles referentes a las próximas elecciones a realizarse este próximo 24 de julio, las cuales estarán distribuidas en ocho circuitos del Estado. Estas elecciones han sido diseñadas en función de escoger a quienes representarán Avanzada Progresista en la Mesa de Negociación de la Mesa de la Unidad en las próximas elecciones regionales que se deberían llevar a cabo el mes de diciembre. Nosotros hemos habilitado 62 centros electorales, 132 mesas electorales en los ocho circuitos del Estado Lara, esto en función de garantizar la participación de todo aquel que quiera participar. Las elecciones son para militantes simpatizantes y personas cercanas al partido. El único requisito es estar inscrito en el registro electoral permanente y tener su cédula laminada para poder este domingo participar en las elecciones primarias de nuestro partido que se estarán llevando a cabo desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde acá en Iribarren y en los municipios foráneos el horario será de ocho de la mañana a tres de la tarde. Como te decía, tenemos habilitados los ocho circuitos electorales que conforman la maqueta para las elecciones regionales. Y este domingo 24, Avanzada, dará este paso importante que además va a servir como señal de democracia, como señal de participación. Nosotros en Avanzada estamos convencidos de que la participación de la gente en la toma de decisiones es fundamental para garantizar los cambios que el país exige y así de esta forma estamos desde Avanzada pidiendo y exigiendo al CNE que agilice lo que tiene que ver con los requisitos para consolidar y terminar de elaborar el cronograma electoral del referéndum revocatorio y de las propias elecciones regionales. Sin embargo, nosotros consideramos que no podíamos seguir esperando por el CNE, vamos a llevar a cabo un proceso electoral manual, ya los cotillones electorales están elaborados, los cuadernos electorales están impresos, todo el material necesario para llevar a cabo el proceso electoral está a la mano. El licenciado Mario Perdigón, el politólogo, preside la Junta Electoral que ha sido la responsable de organizar todo este tema. Finalmente destacaron que a pesar de no contar con el CNE, ellos como partido político cuentan con una mesa electoral, los cuales estarán encargados de brindar el resultado final. María Ángel Colmenares, Somos Noticias. El presidente de IMAUBAR, Miguel Rojas, ofreció un balance sobre los trabajos de limpieza en materia preventiva realizados en el marco del Plan Alerta de QTO. Este plan de Alerta de QTO es enmarcado principalmente en las lluvias correspondientes a este año 2016 y actividades que se vienen haciendo de manera preventiva en lo que corresponde, enmarcado en lo que corresponde a este Plan Alerta de QTO. Todo esto lo hacemos los equipos que funcionamos dentro de lo que es la marca de gestión Ciudad Limpia. Ahí principalmente tenemos responsabilidades nosotros como IMAUBAR y EMICA en el tema de los drenajes, pero sí tenemos colaboración de otros entes como es la AMTT, bomberos. En el caso de los bomberos, los bomberos nos indican los riesgos posibles que hay en las distintas comunidades, quebradas o sectores, y el INVI, que nos apoyan en las distintas actividades que nosotros estamos desarrollando en el marco de este Plan Alerta de QTO. Nosotros, como IMAUBAR, estamos limpiando quebradas. En este año hemos limpiado ya 18 quebradas. Están en pleno proceso de limpieza, 6 quebradas más, y están en programación unas 3 quebradas. Seguimos este año, la meta de nosotros este año es llegar a unas 30 quebradas o drenajes naturales limpios. Nosotros en el año 2015 limpiamos 29 y en el 2014 limpiamos 28. Este es un programa permanente que llevamos de la alcaldía al municipio. Y bueno, la intención es tener los drenajes listos para la temporada de lluvia. Nosotros arrancamos incluso desde el mismo enero con ese análisis de riesgo que hace el cuerpo de bomberos. Y continuamos durante todo el año porque las cuadrillas son permanentes. Lo que hacemos es que aumentamos el número de cuadrillas conforme llegan las lluvias. Y una vez pasa la época de lluvia, bajamos el número, pero seguimos limpiando quebradas. El Museo de Barquisimeto celebra 34 años de historia. Conozcamos a continuación las actividades previstas para esta semana aniversaria. A propósito de la semana aniversaria del Museo de Barquisimeto, su director Martín Urteaga nos habla de las distintas actividades previstas para esta celebración. Ciertamente el Museo de Barquisimeto está de cumpleaños, está cumpliendo 34 años. Fundado el 18 de julio del año 1982, arribamos felices, contentos, con muchas actividades a estos 34 años. Ciertamente tenemos en estos momentos, para festejar esta fecha, tres exposiciones que corresponden a una muestra de la colección privada del Museo de Barquisimeto. Una colección muy completa, donde está ahí una buena representación de artistas locales y nacionales, también internacionales, que se exhiben en las salas 1, 2, 4, perdón, 5 y 6 del Museo de Barquisimeto. Esa exposición se combina con dos más, una del artista Pimentel, Ramón Pimentel, llamada La Boda, muy buena también, que tiene ya algunos meses, y una exposición de un colectivo de artistas barquisimetanos, habitáculos temporales, que son unos montajes, unos elementos de creación local, que se ponen ahí, en la sala 3. El Museo de Barquisimeto, también en el marco de esta semana aniversaria, prepara lo que van a ser toda la malla de planes vacacionales, con muchas opciones para los niños a finales de julio y todo el mes de agosto. Vamos a tener, ya más específicamente, talleres gratuitos, una malla aproximadamente de 6 a 8 talleres gratuitos, de una semana, a partir de la última semana de julio. Y también un grupo de talleres que van a ser pagos, pero a buen precio, semanales también, es decir, para tener el espectro lo más abierto posible. La invitación es a nuestros televidentes, acercarse a disfrutar de las distintas actividades que tiene prevista el Museo de Barquisimeto, un lugar lleno de arte y cultura, ubicado en pleno casco histórico de la ciudad. Enrique Suárez, Somos Noticias. El equipo de prensa de Somos Televisión consultó a los larenses sobre la ley que prohíbe el uso de telefonía celular e internet dentro de los centros penitenciarios del país. Más detalles en el siguiente material. Larenses opinaron sobre la ley que regula el uso de internet y telefonía celular dentro de las cárceles venezolanas, la cual fue oficializada en Gaceta Extraordinaria, número 6.240. Veamos qué respondieron. Esa medida para mí es acorde con la realidad que estamos viviendo, porque parte de la inseguridad, de las estafas, de los robos de carro, los pranes son los que dan las órdenes, según dicen ellos, pero también tienen que tener algo alterno para que se puedan comunicar con sus familiares, ya sea telefonía fija, donde salgan los números especificados, para que gocen de ese beneficio todos los que están allá. Me parece muy bien, porque dentro de las cárceles siempre hay focos de contaminación y sale información y hay sobornos y hay extorsiones a través de las cárceles. Me parece bien que se haya tomado esta medida. Para la parte de la seguridad yo creo que está bien esa medida, porque yo no creo que una persona que esté privada de libertad tenga esos beneficios. Solamente sería beneficioso si aquellas personas que estén privadas de libertad estén estudiando y necesitan realmente un centro de internet, como un laboratorio de internet para que puedan ellos investigar y hacer sus estudios. Pero para la parte de los teléfonos no creo. Es bueno que no tengan, por decirte, que no tengan teléfono, porque ellos mismos de adentro llaman para afuera, tienen mucho contacto, hacen cosas mal hechas, o sea, como planear secuestro, robo, cosas así, ¿me entiendes? Entonces sería bueno que verdaderamente no utilicen el teléfono adentro. Tener teléfono público, pero que sea del mismo sistema de adentro, que ellos puedan comunicarse con la familia, tener un proyecto de ese punto de vista que yo veo, que sería mejor, para aquellas personas que están encerradas puedan comunicarse con la familia, hablar. Por último, larense apoyaron esta medida, pero señalaron se debe crear un sistema de comunicación supervisado por los cuerpos de seguridad en donde los privados de libertad puedan comunicarse con sus familiares sin poner en riesgo al resto de la sociedad. Enrique Suárez, Somos Noticias. Bien amigos, hacemos una pausa, no se aparten, en breve más noticias.